Muchas gracias, familia de Mercedes, por esta presencia acompañando este esfuerzo que a partir del trabajo de Príncipe como director del hospital y fundamentalmente con todos los trabajadores, que yo saludo especialmente a las enfermeras, a los médicos, su vocación de servicio, cómo se le ha facilitado su tarea a partir de la ampliación, no solamente edilicia el hospital, sino el equipamiento que se va incorporando permanentemente, porque si hay algo que caracteriza al Frente para la Victoria es que no improvisamos, acá se planifica, aquí hay un equipo de trabajo y yo quiero hoy comprometerme con las familias de Mercedes, si me dan la oportunidad de ser su presidente, no tengan ninguna duda que vamos a cumplir con esa ampliación de 4.300 metros cuadrados. Soy la garantía de que lo que está en el presupuesto se va a cumplir. No hay municipio viable ni provincia viable como esta de Buenos Aires, sino en el marco de un gran proyecto nacional y la política que lleva adelante nuestra compañera Presidenta, que nos deja un país desendeudado, reindustrializado, con nuevos derechos, con una herencia más que positiva. O gobierna el Estado, gobierna la política, creemos en esto, o como plantean ellos, dejan todo librado al mercado con las consecuencias de lo que ya pasó, es momento de ir a lo seguro, a lo confiable, a lo sólido, y eso está en este camino. Vayan a votar con mucha esperanza y optimismo, lo mejor está por venir a partir de lo que hemos hecho estos años con Néstor y con Cristina. Muchas gracias.